Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy estamos con un nuevo capítulo de subiendo o mejorando artefactos vamos a ver porque si tengo un poquito de suerte, ya no pido mucha, un poquito de suerte doy por cerrado ya el equipo de Xiao y los artefactos de Xiao vaya y ahí se queda, al menos dejo de farmear el set verde esmeralda que estoy hasta las narices sinceramente y poder al menos hacer otros dominios y bueno, ya iremos mejorando en otro momento cuando vaya a sacar equipo para sacar osa o cualquier cosa de estas ya tenemos oportunidad de mejorar el equipo de Xiao, que la verdad aunque tenga suerte, se me va a quedar bastante pochito, ¿vale? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos de momento un par de relojes, ¿vale? Este sería uno de ellos, si tenemos suerte y nos caen, aquí tenemos 5 subidas un par de tiraditas en daño crítico, pues bueno, quedaría decente el de no quedaría tampoco nada del otro mundo, pero al menos quedaría decente si no tenemos esta otra posibilidad, aquí solo tendríamos 4 tiradas, ¿vale? porque la primera, la subida de más 4, nos dará la cuarta super stat y bueno, lo mismo, si cayera en un par en daño crítico, pues ya solo con que uno de estos dos quedara medio decente, tampoco ya no pido nada del otro mundo porque ya sabéis que estoy harto de farmear el set verde esmeralda con que uno de los dos quedara medio decente, pues ya iríamos aquí a mejorar el casco este de daño crítico, que es la pieza que corta el set que ya tendríamos las dos de gladiador y dos de verde esmeralda y aunque sea una pieza pochita, como mínimo, mejor que esta que llevo si que es, ¿vale? entonces, si sale algo medio decente, ya digo me olvido del set verde esmeralda, me voy a farmear otros sets para otros personajes y si me sale un casco mejor de daño crítico, que no es difícil pues se lo pondremos y cuando vuelva a farmear el set, pues ya digo para sacar osa, incluso para mejorar algún momento el equipo de 20 y tal pues si sacamos un reloj mejor ya se lo cambiaremos vamos a empezar subiendo estos dos, ¿vale? de hecho los voy a subir al 8 o al 12 y a partir de ahí, pues veremos si alguno se queda medio decente solo pido que no me empiecen a caer en vida aquí todo y aquí en maestría, defensa y se me vaya a tomar por saco que al menos uno de los dos me sirva voy a empezar con este, ¿vale? vamos a ver si tengo alguna pieza así un poco correcta esto, esta creo que estaba bastante pochita vale, con esto lo subiremos, vamos a meterle para subirlo hasta el 8 vale, vamos aquí nos tiene que, una subestad y una tirada bueno, bueno, bueno recarga de energía era de lo mejor que me podía salir, la verdad y... y tirada en daño crítico vale, pues ya como mínimo este este ya se me quedaría decentillo, ¿eh? este ya me sirve ya digo que tampoco voy a pedir nada del otro mundo vamos a subir este voy a subir los dos porque al final si los dos quedarán bien o medio bien, ¿vale? porque tampoco, ya digo, no espero nada del otro mundo si los dos quedarán bien o medio bien pues uno le serviría a 20 o sacarlos en el futuro vale, ataque plano, aquí mal vamos voy a subir este al 8 si no me da daño crítico lo abandono y me centro en el otro eh... voy a... voy a... voy a... subirlo al 7 bueno, va vamos a ver ya digo, si aquí me sale daño crítico lo seguiré subiendo si no, ahí se queda daño crítico lo que pasa es que ha subido poquito, ¿eh? se me ha quedado en el 13 vale bueno, vamos a seguir con el otro ahora me va a hacer subir los dos vale, vamos a seguir con este que es el que de momento tiene mejor pinta porque tenemos recarga tenemos daño crítico en el otro tenemos en vez de recarga eh... ataque plano este tiene más daño crítico vamos a hacer unas subiditas a ver al menos hasta el 12 vamos a ver no sé si dejo ya a Xiao medio equipado ya digo, un equipo, bueno muy mejorable pero al menos ya algo medio decente pues ya eso que me quito oye vale, venga dame el daño crítico y ya y casi un 8% o sea voy a tener que grabar las subidas de artefactos para que me salgan las tiraditas donde quiero pues este ya queda le quedan dos, ¿eh? o sea me cae otra más se me plantaron un 30% de daño crítico y una cosa que al principio por las subestats o sea, tenía tres solamente y parecía pocho se va a quedar muy decente, ¿eh? bueno, pues esto obliga a que voy a subir el otro al 12 y si no vuelve a caer en daño crítico de este ya me olvido ¿vale? no sé o sea, realmente es que estoy flipando porque he subido muchísimos artefactos ¿vale? y las tiradas defensa vida o sea esto que está pasando tanto en el último vídeo que hice de mejorando artefactos como hoy no es normal ya os lo digo, ¿vale? no es normal vale, a ver si cae en daño crítico sigo si no ahí te quedas defensa ah, toma por saco no te quiero venga, fuera nos vamos a centrar en el otro este este es el que vamos a subir al 20 o sea, pero del tirón le quedan dos subidas una en daño crítico y una en recarga de energía sería muy épico vamos a darle venga le voy a meter ya un poquito de esto para darle velocidad al tema vale eh, eh, eh vamos a meter también bueno un por dos un por cinco tampoco estaría mal ¿eh? así como quien no quiere la cosa vale venga va vamos a meterle cuatro más de estos con esto no llega con esto sí a ver mira por dos casi un 30% de daño crítico o sea esto no es normal y me queda una hostia tú vaya vaya relojito tenía esperanza de que quedara medio decente y la verdad que me está quedando muy 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 cheto hostia venga va esto es brutal esto además lo que me va a quedar peor al final va a ser el casco que es el que corta set con lo cual en cualquier momento farmeando cualquier dominio para equipar a cualquier otro personaje me puede salir un casco más decente y ya me quedaría un xiao bastante bastante fuerte venga va hombre lo que pasa que de mora no estoy yo tampoco muy sobrado venga el 42 voy a meterle de estos las 6 últimas tío en serio o sea no me puedes dar un un por 5 así que me ahorre yo unas cuantas moras vale ay la última en vida bueno tampoco tampoco vamos a pedir mucho más vale o sea ha quedado casi mejor imposible o sea 30% de daño crítico 29,5% de daño crítico en fin vale pues xiao amigo mío ponte donde está cámbiate ya mismo de de reloj vale y vamos a ir a por el casco vale el casco es este básicamente me lo voy a me lo voy a quedar si o si así que te lo voy a poner ya porque es que este me caigan las suyas donde me caigan no sirve para nada si esto es malo o no lo siguiente así que vamos a meterle de entrada el casco donde está el casco porque no me ah es que este no es lo que toca casi la lío es este el que tengo que mejorar vamos a meterle el casco más 8 el reloj de momento no lo voy a meter vale ahora miraré bien si si me sirve para algún otro personaje probabilidad de crítico recarga y ataques son bastante malas hombre probabilidad de crítico por tenerlo por encima del 50 sería lo mejor que podría rascar vamos a ver bueno 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 en los dos mejores sitios donde podría caer probabilidad de crítico además me ha subido casi un 4 recarga de energía que está pasando tío o sea voy a tener que subir los vídeos de todas las piezas que mejore al final porque esto es brutal a ver el reloj este como que ataque daño un 13 maestría defensa me podría servir en algún momento dado incluso una saca rosa si este no me lo voy a cargar no me lo voy a cargar lo que pasa que no sé si me va a dar incluso para subir igualmente esto vamos a poner 3 de estos y 3 de estos bueno por 2 vale en algún momento me podrías dar un por 5 me harías muy feliz ahora como ha salido un por 2 lo que voy a hacer es hacer unas tiraditas así de de los de 3 estrellas vamos a ver vida bueno tampoco pueden caer todas en en probabilidad de crítico y recarga vale alguna mala tiene que haber pero de momento a ver es que no me puedo quejar si me da una más de probabilidad de crítico ya queda un xiao bastante equilibrado en en stats una más vale y ahora ahora le voy a meter alguna de las que me queda aquí de 5 3 de estas 3 de estas a ver si me sale un maldito por 2 no vale venga vamos a meter un par más apurando a ver dame probabilidad de crítico dame probabilidad de crítico ataque plano bueno bueno dentro de que habría sido mejor probabilidad de crítico recarga lo llevo bastante alto quizá incluso mejor ataque que recarga porque tengo bastante recarga vale como está el 16 ah pues no tengo yo muy claro tengo muchísimas de 3 estrellas pero no tengo claro yo que llegue vale pues nada vamos a ver si hay suerte necesitaría un x2 un x5 además de mora tampoco voy muy sobrado lo bueno es que ahora con el pase de batalla que ya empiezo a tenerlo alto ya empiezan a darme buenas cantidades de mora venga 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 sube esto es horrible cuando no tienes piezas de 4 y 5 estrellas con las de 3 se hace horrible venga va estoy mirando más las moras que otra cosa llega llega si es que llegamos vale la última con probabilidad de crítico que se plantaría sobre un 10 ya me queda bastante guay vamos vamos recarga bueno va venga va tampoco me voy a quejar tampoco me voy a quejar vale pues ya está pues así dejo dejo cerrado al final nos ha quedado una flor con de vida evidentemente con 9% de ataque 17% de daño crítico ataque plano y 11% de recarga de energía bastante buena una pluma 9,3% de ataque vida 10,4% de recarga de energía y 21% de daño crítico bastante bien el reloj con un 29,5% de daño crítico o sea una locura bastante bien el cáliz que nos quedó bastante tocho también y y el casco que bueno es lo más mejorable pero bueno como es lo que corta set es fácil que farmeando cualquier otro dominio en algún momento me salga uno el arma ya se la he subido al 90 no veas tú un arma 5 estrellas lo que piden materiales y en mora para subirla al 90 así que al final lo tengo al 81 vale ahora las molas que consiga voy a empezar a a subirlo tengo libros no suficientes para subirla al 90 pero sí para dejarlo ahí ahí haremos líneas ley y lo subiremos pero al principio bueno nos queda con 2273 de ataque un poquito flojito pero ya digo mejorable con un 53,6% de probabilidad de crítico casi un 200% de daño crítico y un 61,6% de bono de daño a memo bueno dentro de que evidentemente es mejorable sí que queda con las stats bastante bastante decentes así que nada ya solo queda hacer un vídeo probándolo viendo a ver cómo pega a ver si le pego una subidita intento subirla al 90 lo antes posible y mañana seguramente si no hoy será mañana ya traeremos un vídeo probando al final cómo nos ha quedado el amigo Xiao la verdad muy contento con las subidas la suerte que estoy teniendo mejorando artefactos no es ni medio normal la mala suerte que tengo para conseguir artefactos medio decentes luego se compensa un poco con las tiradas que están cayendo bastante bien nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos el siguiente os saludo hasta la próxima adiós